Se informa que los bomberos responden aproximadamente a un incendio en los Estados Unidos cada 24 segundos. Según la Asociación Nacional de Prevención de Incendios, la NFPA, por sus siglas en inglés, ocurre una lesión relacionada con el fuego cada 35 minutos y una muerte por incendio cada 144 minutos. Si bien es difícil indicar la cantidad precisa de incendios que ocurren en los lugares de trabajo, es seguro decir que cientos de miles de incendios no residenciales cada año. Los incendios en el lugar de trabajo no solo causan miles de millones de dólares en daños estructurales y a la propiedad, sino que también suelen causar lesiones y la muerte. La capacitación sobre la seguridad contra incendios es primordial y de vital importancia para evitar convertirse en una de estas estadísticas. Aprender algunos pasos básicos de prevención de incendios, tener un plan de seguridad contra incendios y comprender qué hacer en caso de que ocurra un incendio, puede proteger a los empleados de daños y reducir la pérdida de propiedad. Este programa de capacitación analizará las siguientes áreas relacionadas con la seguridad contra incendios. ¿Cómo funciona el fuego? Clases de incendios Sistemas de rociadores Plan de prevención de incendios Causas comunes de incendios en el lugar de trabajo Preparación para una emergencia de incendio Extintores ¿Qué hacer durante una emergencia de incendio? Es esencial un conocimiento básico de cómo funcionan los incendios para saber si debe intentar extinguir un incendio qué método utilizar para combatir el fuego y qué medidas de seguridad debe tomar Todos los incendios implican una reacción química entre tres elementos Los incendios deben contener los tres elementos para que ocurran Los tres elementos son Oxígeno Calor Combustible Dado que todos los incendios están compuestos de calor, combustible y oxígeno la reacción química o fuego continuará hasta que ocurra una de estas tres cosas El oxígeno se agote Se quite el calor El combustible se consuma Los incendios suelen comenzar con calor que sirve como fuente de ignición El calor puede ser generado por muchas cosas entre ellas Llamas abiertas Electricidad estática Operaciones de corte y soldadura Circuitos eléctricos defectuosos Superficies calientes sin blindaje Fricción y reacciones químicas El combustible es el artículo o material que se quema durante el incendio Los combustibles incluyen Sólidos combustibles como papel, madera y algunos metales Líquidos y gases inflamables Hay cinco clases diferentes de incendios en los Estados Unidos Las diferentes clases están determinadas por el tipo de combustible en el incendio Las cinco clases están designadas por las letras A, D, C, D y K Los incendios de clase A son el tipo de incendio más común y utilizan combustibles comunes como madera, papel, tela, caucho y muchos plásticos como combustible Los incendios de clase A suelen ser los más fáciles de contener Los incendios de clase B son incendios de combustibles que involucran líquidos inflamables, aceites, grasas, gases, alquitranes, líquidos a base de aceite y alcohol Nunca se debe usar agua en fuegos de clase B Solo hará que el combustible salpique y posiblemente se esparza Los incendios de clase C son incendios eléctricos que involucran cableado y equipos eléctricos energizados Los incendios de clase C son únicos porque tan pronto como se elimina la electricidad se convierten en una de las otras clases de incendios El agua nunca debe usarse para controlar incendios de clase C El agua puede transportar una corriente y el riesgo de electrocursión es muy posible Los incendios de clase D involucran metales combustibles como sodio, titanio, magnesio, potasio, aluminio y litio La mayoría de esos metales generalmente arden a temperaturas más altas y pueden reaccionar violentamente con agua u otros agentes químicos Suelen controlarse con agentes extintores de polvo seco a base de cloruro de sodio Otras sales y arena limpia y seca El polvo seco no debe confundirse con los extintores químicos secos Tratar de extinguir un fuego de metal con agua, dióxido de carbono y extintores químicos secos resultará en la propagación y aceleración de este tipo de fuego Los incendios de clase K involucran aceites, grasas y grasas vegetales y de cocina Estos incendios son más comunes en cocinas comerciales Considerado una subcategoría de un incendio de clase B Generalmente se queman a temperaturas más altas y por lo tanto se les ha dado su propia clasificación Por lo general se pueden controlar con un extintor químico húmedo o seco Los sistemas de rociadores a menudo son requeridos por los códigos de construcción estatales y locales Los sistemas de rociadores deben mantenerse con inspecciones y pruebas periódicas Las tuberías de agua deben protegerse de daños y temperaturas bajo cero Los sistemas de rociadores deben tener un suministro de agua mínimo de 30 minutos y una alarma de flujo de agua audible para alertar a los empleados y ocupantes de que se ha disparado un rociador En áreas donde el sistema de rociadores no es ideal para extinguir un incendio OSHA requiere sistemas automáticos de extinción de incendios OSHA recomienda encarecidamente que todos los empleadores tengan un plan de prevención de incendios Los planes de prevención de incendios deben ponerse a disposición de los empleados por escrito si hay 11 o más empleados en el lugar de trabajo Si hay 10 empleados o menos, el empleador puede optar por discutir este plan con los empleados verbalmente Las directrices para un plan de prevención de incendios se encuentran en OSHA 29 CFR 1910.39 Hay elementos mínimos requeridos de un plan de protección contra incendios que incluyen Una lista de todos los principales peligros de incendio en un lugar de trabajo Procedimientos de manipulación y almacenamiento de materiales peligrosos Fuentes potenciales de ignición y su control El tipo de equipo de protección contra incendio necesario para controlar cada peligro mayor Procedimientos para controlar acumulaciones de materiales de desecho inflamables y combustibles Procedimientos para el mantenimiento regular de las salvaguardas instaladas en equipos productores de calor Para prevenir la ignición accidental de materiales combustibles El nombre o cargo de los empleados responsables del mantenimiento del equipo para prevenir o controlar las fuentes de ignición o incendios El nombre o cargo de los empleados responsables del control de los peligros de la fuente de combustible Los empleadores deben informar a los empleados de cualquier peligro de incendio al que estén expuestos Los empleadores también deben revisar con cada empleado las partes del plan de prevención de incendios necesarias para la autoprotección Conocer la causa de los incendios en el lugar de trabajo es el primer paso en la prevención de dichos incendios Cada año, varias agencias gubernamentales y otras organizaciones privadas de seguridad contra incendios Recopilan datos para determinar las diversas causas de los incendios en el lugar de trabajo Cada año se producen miles de incendios no residenciales A continuación, se enumeran seis de las causas más comunes Primero está el equipo de cocina Muchos lugares de trabajo tienen cocinas y salas de descanso en el lugar disponibles para el uso de los empleados El mal uso de estufas, microondas, cafeteras y otros equipos de cocina son causas comunes de incendios en el lugar de trabajo Los incendios en la cocina ocurren en todo tipo de entornos laborales y no solo en los restaurantes Nunca deje desatendidos los alimentos que se están cocinando Siga las instrucciones de cocción en microondas en todos los artículos Utilice equipos con cierres automáticos cuando sea posible En segundo lugar están los problemas eléctricos Los cables sueltos, las conexiones defectuosas, el cableado incorrecto, las tomas de corriente y los enchufes múltiples sobrecargados Y el mal uso de los aparatos eléctricos pueden provocar un incendio Repare o reemplace cualquier cableado o equipo eléctrico dañado Utilice únicamente cables de extensión para alimentación temporal No sobrecargue los enchufes Nunca use regletas de tomacorrientes múltiples para nada que no sea equipo de tipo computadora Se debe desalentar el uso de calefactores portátiles Si se usan, tenga procedimientos establecidos para asegurarse de que no se dejen encendidos durante la noche Sobrecarguen la salida o se coloquen cerca de material combustible La tercera causa principal son los productos químicos Se utilizan miles de productos químicos en los lugares de trabajo de los Estados Unidos El almacenamiento o manipulación inadecuados de estos productos químicos Incluida la gasolina, los combustibles, las pinturas, los disolventes y los productos químicos de fabricación Pueden provocar fácilmente un incendio Siga todas las directrices y la información de la hoja de datos de seguridad sobre productos químicos Almacene siempre los productos químicos en gabinetes contra incendios u otros lugares aprobados Y nunca mezcle productos químicos incompatibles La cuarta causa es el trabajo en caliente La soldadura, el uso de sopletes u otras tareas que emiten chispa pueden provocar incendios Especialmente si la tarea se realiza acerca de materiales combustibles Inspecciona el equipo con regularidad para asegurarse de que funcione correctamente Mantenga los materiales y artículos inflamables alejados de trabajos calientes y fuentes de calor Hay muchas situaciones de trabajo en caliente en las que OSHA requiere una vigilancia contra incendios Cuando la soldadura o el corte se realizan en lugares donde se puede desarrollar un incendio Que no sea menor OSHA requiere una vigilancia contra incendios Consulte el 29 CFR 1910.252 de OSHA para obtener información adicional y otras condiciones que requieren una vigilancia contra incendios La quinta causa de incendios en el lugar de trabajo es la limpieza La acumulación de basura en las áreas de trabajo y almacenamiento La acumulación de polvo o grasa en las áreas de trabajo y las estaciones de trabajo desordenadas Son todos peligros potenciales de incendio Implemente programas de limpieza regulares Anime a todos los empleados a mantener las áreas de trabajo organizadas y limpias Retire la basura del edificio a diario Limpie las áreas de trabajo desordenadas y almacene el material en los lugares adecuados Limpie, barra y o aspire el polvo, la grasa y otras sustancias diariamente Coloque trapos aceitosos en recipientes metálicos con tapa La sexta causa son incendios intencionales Incendios premeditados Los incendios provocados ocurren con frecuencia en las instalaciones del lugar de trabajo Los incendios provocados son cometidos por extraños así como por empleados descontentos y ex empleados La mejor forma de prevenir incendios provocados es mediante medidas de seguridad Instale buena iluminación alrededor del perímetro del edificio así como cámaras de seguridad de alta definición Utilice también sensores de movimiento con luces Instale y mantenga un sistema de rociadores interiores para extinguir incendios antes de que se produzcan daños excesivos Si bien contar con políticas y procedimientos para prevenir incendios ayudará a mitigar posibles incendios Las empresas aún deben prepararse para una posible emergencia de incendio Estar preparado ayudará a garantizar la seguridad de los empleados y limitará los daños a la propiedad A continuación, se indican algunos pasos a seguir Instale alarmas de incendio y o humo en todas las áreas del edificio Y revíselas regularmente para que funcionen correctamente Esté atento a todas las salidas e identifíquese con la señalización adecuada Nunca bloquee ni eche llave a las salidas Nunca bloquee las puertas contra fuegos abiertas para evitar que se cierren Aunque se requiere que los empleadores tengan un plan de acción de emergencia Solo cuando una norma de OSHA aplicable lo requiera OSHA recomienda enfáticamente que todos los empleadores creen e implementen un plan de acción de emergencia Las directrices de OSHA para un plan de acción de emergencia se pueden encontrar en OSHA 29 CFR 1910.38 Si hay 11 empleados o más en su lugar de trabajo Este plan debe estar disponible por escrito Si hay 10 empleados o menos Su empleador puede optar por discutir este plan con usted verbalmente Asegúrese de que el número requerido y el tipo correcto de extintores de incendios Estén colocados correctamente en las áreas de trabajo Deben inspeccionarse mensualmente y anualmente Los empleados designados pueden realizar inspecciones mensuales Algunas preguntas para responder durante las inspecciones incluyen ¿Está en la ubicación correcta? ¿Es visible y de fácil acceso? ¿Indica el manómetro la presión de trabajo correcta? Las inspecciones anuales deben ser realizadas por un experto en extintores de incendios Certificado por el Jefe de Bomberos del Estado También puede ser necesario completar otro mantenimiento dependiendo del tipo de extintor Y su antigüedad Así como existen diferentes tipos de incendios Existen diferentes tipos de agentes extintores utilizados para los diferentes incendios El uso del extintor incorrecto puede empeorar una emergencia por incendio Los extintores de agua se utilizan solo en incendios de clase A Y funcionan eliminando el calor Los extintores químicos secos inhiben la reacción química de un incendio Se utiliza un extintor de polvo químico seco normal en incendios de clase B, C o K Ya no se utilizan con tanta frecuencia para incendios de clase K Con la llegada de los extintores de productos químicos húmedos Los extintores de químicos secos multiusos son efectivos en incendios de clase A, B y C Los extintores de productos químicos húmedos se desarrollaron específicamente para su uso en incendios de clase K Pero también se pueden utilizar en incendios de clase A Extinguen el fuego formando una manta de espuma jabonosa sobre el aceite en llamas Y enfriando el aceite por debajo de su temperatura de ignición Algunos de esos tipos de extintores están equipados con una boquilla nebulizadora Que les permite usarse también para incendios de clase B y C Los extintores de dióxido de carbono o CO2 Eliminan el oxígeno del fuego y eliminan el calor con una descarga fría Se pueden utilizar en fuegos de clase B y C Son ineficaces en incendios de clase A Porque el fuego puede continuar ardiendo y posiblemente volver a encenderse Además, la descarga de alta presión puede hacer que los materiales en llamas se dispersen durante un incendio de clase A Los extintores halogenados o de agente limpio se utilizan principalmente en incendios de clase C Pero también se pueden utilizar en incendios de clase A y B Estos tipos de extintores también eliminan el oxígeno del fuego Los extintores Metal X se utilizan en incendios de clase D Y contienen sal de cloruro de sodio y aditivo termoplástico El plástico se derrite para formar una costra que excluye el oxígeno sobre el metal y la sal disipa el calor Los extintores de espuma se utilizan únicamente en incendios de clase A y B Existen diferentes tipos de extintores de espuma y debes saber qué tipo está utilizando Su uso adecuado y sus limitaciones La espuma retiene los vapores y es principalmente para uso profesional Al usar un extintor de incendios, es bueno recordar los procedimientos operativos conocidos como PAS P-E-S-S Jale el pasador Apunta el extintor a la base del fuego Aprete el gatillo Esparza de lado a lado Si ocurre un incendio, hay ciertos pasos que los empleados deben saber tomar para garantizar su seguridad Active la alarma de incendio y o comuníquese con el 911 Intente extinguir el fuego si es seguro hacerlo Ayude a otros a salir del edificio o área Es posible que la energía esté apagada, por lo que las señales de salida deben estar iluminadas No use un ascensor para escapar Es preferible una escalera Finalmente, reúnase en la ubicación predeterminada fuera del edificio Solo combate un incendio cuando Ha sido designado y capacitado en el uso de equipos de extinción de incendios El fuego es pequeño y contenido Está a salvo del humo tóxico Tiene un medio de escape Sus instintos le dicen que está bien combatir el fuego No se oponga a usted mismo ni a nadie más en peligro Recuerde, los extintores de incendios solo están diseñados para combatir incendios pequeños Si un incendio no se puede extinguir con un extintor completo Los empleados deben evacuar el lugar y dejar que los profesionales de incendios se encarguen del fuego Es importante que sepa qué medidas tomar si ocurre un incendio en su lugar de trabajo Los diferentes tipos de incendios requieren diferentes tipos de métodos de extinción Los extintores de incendios deben usarse solo en incendios pequeños Recuerde el acrónimo PASS Los incendios grandes solo deben ser combatidos por bomberos capacitados profesionalmente Saber cómo y cuándo combatir un incendio podría salvarle la vida